Veamos cómo crear una reunión en Meet de manera recurrente. En primer lugar, vamos a iniciar sesión en Google. Luego, desde las aplicaciones, vamos a elegir el Calendar. Aquí vamos a establecer día y hora en la que vamos a realizar nuestro encuentro. Por ejemplo, en mi caso, quiero establecer que todos los miércoles a las 3 de la tarde vamos a tener un encuentro con los alumnos. Por lo tanto, voy a ir al miércoles 3 de la tarde, voy a pulsar. No importa si al pulsar aparece una hora diferente, ya que lo vamos a modificar de la ventana principal. Cuando pulsamos, vemos que el cuadrito se abre. Vamos a elegir más opciones para poder configurar correctamente. Ingresamos primero el título. Establecemos luego la hora. En mi caso es de 15 a 16. Y para que se repita todas las semanas, y utilicemos siempre el mismo link para que los alumnos, especialmente si son pequeños, no tengan problema en ingresar, vamos a elegir la opción No se repite, porque en este caso vamos a hacer que esta clase repita todas las semanas a la misma hora. Vamos a ir a la opción Personalizado. Y vamos a elegir que repita cada una semana, o sea, en mi caso serían todos los miércoles. Y le vamos a indicar cuándo finaliza. Por ejemplo, podemos establecer que terminamos el 18 de diciembre. Luego podemos anular esta fecha, eliminando del calendario las reuniones que sobren. Listo. A continuación, vamos a marcar el botón de agregar una videoconferencia con Google Meet. Podemos observar aquí la dirección del link, que será la misma en todas las reuniones de los días miércoles a las 3 de la tarde. Presionamos luego Guardar. Podemos observar en nuestro calendario el recuadro con la clase reservada. Y si pasamos por cada una de las semanas, podemos observar que se encuentra reservado el mismo. Al pulsar, obtenemos siempre el mismo link, lo que nos hace más práctico el acceso de las familias. Si por algún motivo debemos cambiar un horario, por ejemplo, el 14 de octubre necesitamos retrasar la clase, simplemente pulsamos en el cuadrito, vamos al botón de editar el evento, y cambiamos la hora. Cuando vamos a guardar, nos va a preguntar si queremos cambiar este evento o este y todos los siguientes. En este caso será la única clase, por lo tanto le dejamos este evento. Con eso ya tenemos generadas en Meet las reuniones recurrentes.